Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Como estáis trabajando mucho, en este vídeo os voy a enseñar cómo se hace una suma de tres sumandos. Os recuerdo que los términos de la suma se llaman sumando, sumando, suma. Hasta ahora hemos hecho sumas de dos sumandos. Ahora se va a complicar un poquito más la cosa porque le vamos a añadir un sumando más. Por ejemplo, sabemos que dos más cuatro son seis. Pues la suma de tres sumandos de dos más cuatro más tres, ¿cómo se haría? Dos más cuatro, seis. A seis le sumo el tres y me daría nueve. Dos más cuatro más tres tendría como resultado nueve. Vamos a hacer otra todos juntos. Uno más tres, cuatro. Pues la suma de tres sumandos de uno más tres más tres, ¿cómo se haría? Uno más tres son cuatro. Más el tres daría siete. Uno más tres más tres son siete. Vamos a hacer juntos otros tres ejemplos para que lo entendáis. Tres más uno más tres, ¿cómo se haría? Tres más uno daría cuatro. Más el tres, siete. Cero más tres más seis. Cero y tres son tres. Más seis, nueve. Seis más dos, más dos. Seis más dos son ocho. Más dos, diez. Espero que lo hayáis entendido. En el próximo vídeo os voy a enseñar cómo se hace una suma de tres sumandos, pero de más de una cifra. ¡Hasta luego!